Expediente P3524, mensaje número 2924, que solicita el retiro del mensaje número 9122, por el cual se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2019, al coronel Alejandro Daniel Guglielmi. Ref, Poder Ejecutivo 12922. Se lo somete a votación a mano alzada, por favor. Aprobado. Aprobado. Por Secretaría se procederá a dar lectura del mensaje del Poder Ejecutivo Nacional solicitando prestar anuencia para el retiro del mensaje 207 del 28 de noviembre del 2019. Expediente Poder Ejecutivo 4424, mensaje número 3824, que solicita el retiro del mensaje número 207 del 28 de noviembre de 2019, por el que se solicitara la aprobación del acuerdo entre la República Argentina y Japón para la promoción y protección de inversiones, suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el 1 de diciembre de 2018. Referencia Senado 367 del 19. Se lo somete a votación a mano alzada, por favor. Aprobado. Aprobado. Se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional solicitando prestar acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento del Honorable Senado. Expediente Poder Ejecutivo 2224, mensaje número 2124, que solicita acuerdo... Son diferentes temas que aparecen en la orden del día, pero ya en minutos comienza el debate...